¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Es el primer video de la temporada 8 de desafíos. Ya tenemos la temporada 8, la actualización, el ninja, el pase de batalla que fue gratis para los que completaron los 13 desafíos de tiempo extra. Si no los completaron y les gusta el pase, pues cómprenlo. Está bien, el nivel 100 no está tan padre, pero lo demás está muy bien. Y si lo completaron, recuerden que cuando entren al pase le dan X. Bueno, le dan como 15 comprar y les va a salir que cuesta 0 el pase. Ahora sí, vamos a lo que venimos a este video, ¿no? Que dice, temporada 8, semana 1. Vamos a hacer el desafío que dice, visita una cara gigante en el desierto, la jungla y la nieve. Les voy a enseñar las tres ubicaciones para que puedan completar su desafío de una manera muy rápida. Recuerden que para hacer estos desafíos, lo mejor es que terminen la partida, ya sea que se maten, los maten o ganen la partida. Si le dan escape o le dan start y le dan abandonar partida, les puede, lo más probable es que les cuenten lo que hayan hecho, pero en algunas ocasiones luego no cuenta, así que mejor terminen su partida. En fin, vamos a hacer estas tres ubicaciones. Yo voy a dejar de hablar, así que nada, espero les guste el video. Les sirva, ya saben que si les gustó y les sirvió, me pueden llegar, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales, en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en twitch.tv. Aún haz un Facebook donde hago streams de varios juegos. Ahora sí, los dejo con las tres ubicaciones que solamente tienen que llegar. Estar ahí y listo, se van. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.